Lo cierto es que, fíjate, muchas personas que pueden llevar una vida saludable, que a lo mejor hacen ejercicio, que se alimentan bien y padecen de insomnio, Pedro. Sí, sí. Y no hay así como que, bueno, ¿qué puede ser? Y puedes decir, estoy bien, estoy tranquilo, manejo el estrés, lo normal, pero ¿qué más puede impedir que descansemos o que tengamos un sueño reparador? Fíjate que muchos de los problemas del insomnio, ¿sabes dónde están? ¿Dónde? En la boca. Cuando hay amalgamas, cuando te quitaron una muela, hay un diagrama donde viene cada diente, ¿qué órganos afecta? Las muelas, los dos finales, afectan el sistema. ¿Las del juicio? Las del juicio y el primer molar nos afectan el sistema nervioso central. Cuando han sido quitadas en eso. Una explicación científica, ¿por qué? Fíjate, Dios nos puso un nervio dentro de cada diente. Ese nervio, parte de otras funciones que tiene es conectar sistema nervioso. Cuando nos hacen una endodoncia o nos quitan una pieza, ese nervio se elimina y no hay un seguimiento del sistema nervioso dañado por la eliminación del nervio. No nomás es para detener ahí la muela, el diente, el colmillo, sino que nos afecta algún órgano y ese órgano, sobre todo en la noche, no nos va a dejar dormir. Hay gente que está tan atrofiada en la cuestión dental que muerde y le tienen que poner una guarda que llegan a romperla, Maricarmen. O sea, de apretar la dentadura y eso no los duerme. Eso se traslada a unos nervios. Yo duermo con un guarda. Ah, pues fíjate. Duermo de maravilla ahora con esto, con la doctora Sara Aguilera, esto de otoquinesis. Ajá. Es una diferencia del cielo a la cielo. Perfecto. Sí, y aquí que tienes que ponerte, por ejemplo, procaína en el trigémino, para que poco a poco tu propio organismo vuelva a hacer la conexión en los nervios que fueron destruidos o que están atrofiados por un funcionamiento del sistema nervioso alterado. ¿Sí? ¿Eso qué pasa? No solamente nos lleva. ¿Por qué tienes esa fuerza en la boca? ¿Por qué tienes que usar guarda? Porque estás generando cortisona, vives un mundo de estrés, de tensión, de adrenalina, que tenemos que ir controlando y dejándolo. Haciendo yoga, tai chi, repito, son dos técnicas muy importantes y una buena alimentación. Bajar la acidez ya de las 6 de la tarde en adelante, ser más alcalinos. Papaya, agua de lourde, ahí, bueno, así son como ser agua de lourde, este, alcalinos. Una alimentación alcalina, tomar tu suero en el día para que estés hidratada y en la noche no te falten. Fíjate, ese es otro punto del sistema nervioso. Si te faltan electrolitos, un órgano, un sistema, si quieren conectar entre ellos y no pueden conectarse. ¿Por qué? Porque no hay electrolitos, estás deshidratada. Entonces, lógicamente, no vas a poder tener una buena comunicación interna de tus sistemas. No, no vas, al faltar una conexión con dos sistemas que no estén trabajando adecuadamente, ¿qué va a pasar? Tu sistema nervioso se va a alterar, vas a morder más, vas a estar cerrando las manos más fuerte de lo normal y vamos a tener problemas. Hay gente que tiene problemas del carpo, aunque no maneje mouse, pero cierra las manos en el día tanto que está atrofiando todos los nervios del brazo. Entonces, tenemos que ir adecuando nuestro organismo, hacernos conscientes, cómprense una pelotita de esponja. ¿Te acuerdas que antes las vendían donde quiera? Y ahora ya no se utiliza mucho. En el mercado, arriba, encuentran también algo que les puede ayudar para tener ese tipo de relajamiento. Es comprar unos reflexores. Los artesanos del mercado venden unos aparatitos cuadrados que tú rozas los pies. Allí arriba de esos tienen cilindros y bien rico. Este, te pueden, es una reflexología, masaje en los pies te ayuda a dormir mejor. Si no hay quien te lo dé, cómprate el aparatito. Creo que no valen 100, 150 pesos. Y darte masajitos, te puedes poner aceite y dar un buen masajito con un té de hierba de San Juan. Olvídate, vamos a ayudar a dormir. Te agradezco, Fernando. Señora Rosa Berta del Moral.